Pero yo le digo a Juan Rivera y estoy muy preocupado. Si cancelan el gol de la flaca yo me invento otra cosa y trato de hacer algo. Pero Juan, ¿cómo tú vas a salir en televisión si cancelan el gol de la flaca? ¿Dónde te van a poner? No, de verdad. No sé. Entonces, y quiero decir algo. Yo he estado hablando, peleando con algunos de los productores aquí, porque digo, que verdaderamente nosotros no deberíamos estar poniendo nada de esto, de la boda, porque si ellos llevan dándole publicidad a Chiquis y a Lorenzo, Lorenzo que ha estado aquí en muchas ocasiones, como yo cuando le dije a Chiquis, oye Chiquis, sí, no te pelees con él en las juegas, si ya se acuerda de esto, sigan adelante todo esto, Lorenzo que vino aquí una vez y le enseñaron un video que estaba hablando mal de Lili y de mí y todo esto, y siempre lo hemos apoyado en su carrera. Y después que venga esto y ellos, como le dan la boda a otra cadena, no quieren que hablen de ellos. Si yo fuera, de verdad, este programa fuera mío, que no es mío, yo solamente trabajo aquí, yo no pusiera nada de esto durante todos estos días, ni hablaría de ellos por un año. Bueno, y lo cierto es que nosotros también como un programa, pues estamos tratando también de tener todos los detalles, porque sabemos que la gente está muy contenta, todos estamos emocionados. Perdóname, no, 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 no. Si no quieren que le cogieramos la boda, yo no le pusiera la boda en el aire. Bueno, pero es que nos encantan las botas. Se lo he dicho 20 veces a los productores, se las pones el día después de la boda, le pones, ay, mira, esto pasó en la boda, y no hablaría de ellos más durante todo el año. Creo que sería lo mejor. O sea, los castigas. No creo que va a haber mucha gente más que lo van a cubrir. Bueno, pues a ver qué pasa. Bueno, no sé que se fue a un tiroteo en la boda o algo de eso y lo cubriera el noticiero, pero quién sabe. Ay, Raúl, no, Raúl, ya. No, pero de verdad, no sé quién va a cubrirlo. Pausa, 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 pausa. Entonces yo no sé quién conocen aquí que lo sigue poniendo todos los días. ¿Verdad? Bueno. Vámonos una pausa. Oye, por cierto, me falta uno, un momento, pare la música. No, más. ¿Qué? Juan, en vez de estar enojado con nosotros, enojate con la gente, algunos de ellos medios familiares de ustedes, que fueron los que nos mandan toda esta información y los que nos mandan la invitación y todo esto. Vámonos una pausa. Ya regresamos con más alegría en esta tarde de viernes. La alegría no falta porque es viernes, señores.